En estas cosas del amor, por más que intento no me va bien He dado siempre lo mejor y he fracasado una y otra vez Llegaste así de repente y una vez más volví a caer Ya todo lo tenías planeado y como otras veces me tocó perder Fuiste la más despiadada, me viste tan fuerte y aún sigue doliendo A pesar de que ha pasado mucho tiempo La vida es así, hoy fue a mí, contiene esa boca que sabe mentir Pensabas también, lo recuerdo, perdí la razón y no supe de mí Ya todo lo tenías planeado y mi cuenta me di Caí La vida es así, hoy fue a mí, pero nunca sabes cuándo será a ti A la que le rompan los sueños, le partan el alma y le toca sufrir De karma todo nos llega y un día irá por ti Fuiste la más despiadada, me viste tan fuerte y aún sigue doliendo A pesar de que ha pasado mucho tiempo La vida es así, hoy fue a mí, contiene esa boca que sabe mentir Pensabas también, lo recuerdo, perdí la razón y no supe de mí Ya todo lo recuerdo, perdí la razón y no supe de mí, contiene esa boca que sabe mentir El karma todo nos llega y un día irá por ti El karma todo nos llega y un día irá por ti El karma todo nos llega y un día irá por ti El karma todo nos llega y un día irá por ti El karma todo nos llega y un día irá por ti ¡Gracias!